bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pizzas bien después de una pregunta que me habéis dejado bueno que alguien en un motor TDI le ha echado dos litros de aceite de más o sea dos litros de aceite más de lo que debería echarle y que bueno ahora nota que de vez en cuando el vehículo ya han dado dos mil kilómetros y que el vehículo como que a veces da tirones y bueno estando parado el vehículo al acelerarlo a partir de dos mil ocho cintas vueltas pues tirad humo azul por el escape y pregunta a ver si es problema de motor o problema de algún sensor vamos a ver lo primero cuando se echa tanta cantidad de aceite lo primero que hay que hacer si no sé que si os habéis equivocado al echarlo lo habéis hecho de más es sacar el aceite si no podéis sacar sólo esa cantidad por pues porque no podéis succionar por ejemplo a través de la varilla del nivel de aceite pues abrís el tapón del cárter sacáis todo el aceite cerráis otra vez bien y volvéis a echarle la cantidad adecuada porque a ver os explico lo que estaba poniendo pues esta persona no sobre lo de los dones y bueno que le daba tirones de vez en cuando y que tenía y a partir de dos mil ocho cintas bueno que salió humo azul o sea que está quemando el aceite que a ver os explico si echáis tanta cantidad de aceite lo primero esto se va a ver afectada la bomba de aceite vale os digo porque ya lo he visto en otras ocasiones vehículos que bueno nos han traído con la bomba rota y al sacar aceite pues dices bueno es que se ha pasado ocho pueblos por decirlo de alguna manera que pasa al hacer esto primero el problema con la bomba se va a ver afectada segunda el aceite claro va a crear o sea todo ese aceite digamos que va a crear un exceso de sobrepresión dentro del motor bien para los vehículos por ejemplo gasolina lo que va a tener es que va a haber una saturación de la válvula de alivio esta válvula las pcv vale por las que salen los gases de los gases generados por la presión del motor eso tiene que salir porque para evitar un precisamente una sobrepresión esa válvula se acaba saturando en algunos vehículos se puede llegar a obstruir por tanta cantidad de aceite con lo cual ya no no funcionaría y al final el aceite va a acabar saliendo por algún lado siempre va a buscar una buscarla lo más débil normalmente suele ser las las juntas de las tapas de válvulas o tapas de balancines vale digo normalmente pero que pasa también que puede ocurrir en otros vehículos que toda esa todo ese como digo toda esa presión acompañada de no va a contener o sea en la válvula no puede contener el aceite y el aceite va a salir a través de la admisión y al final esto va a ir al cilindro esto es lo que probó lo que provoca luego pues que haya esos digamos esos tirones vale incluso en algunos vehículos ralentín estable es porque claro al el aceite es inflamable a ver no es tan inflamable como el gasoil pero es inflamable y esto a su vez va a provocar una digamos descompensación de las explosiones dentro del cilindro y ya sabemos todo que eso va a producir vibraciones y las vibraciones no son buenas porque esto va a provocar al final también que haya problemas con el pistón con las bielas y demás vale y otra cosa muy importante para los vehículos turbodiesel ese exceso de presión que se va a crear ahí va a afectar al turbo como os he puesto ya en varios vídeos el turbo alcanza 600 grados de temperatura y bueno pues necesita aceite para lubricar lo que es el eje de la turbina claro a ese aceite tiene que estar en constante movimiento tiene que estar fluyendo porque pues porque ya digo esos 600 grados si no fluiría o como debe no fluiría a la velocidad que debe digamos que se acaba primero se degrada y luego se carboniza y tanto degradado como carbonizado lo que haría es que no se lubricara y podríamos reventar el turbo directamente se produciría un desgaste excesivo ese propio aceite volvería entraría también a la admisión vale y que podríamos provocar ahí pues podríamos probar un el que el vehículo pues entrará en un momento determinado en autocombustión ya digo que esto en principio hasta que pasa esto el turbo se va degradando aunque no nos demos cuenta os digo ya por experiencia por eso digo que el vehículo en el peor de los casos puede entrar en autocombustión y ya sin la autocombustión pues adiós turbo y en algunos casos si no paramos a tiempo el motor adiós motor vale por eso fijaros que es muy importante mantener o sea respetar los niveles de aceite vale es muy importante porque ya digo que esto esa sobrepresión va a afectar a la válvula de alivio como digo llevan todos los vehículos para liberar esa presión y en unos casos se puede llegar a obstruir por ese aceite y en otros directamente pues desgarra la membrana que tiene dentro esa sobrepresión y saldría el saldrían los gases producidos dentro del motor por esa presión junto con el aceite vale por eso es cuando dan tirones se sale también humo azul y en el peor de los casos ya digo un por un desgaste excesivo en él en la en el eje de la turbina pues se escapa el aceite vehículo en antropo en autocombustión y ya sabemos la avería que ocasiona esto vale bueno pues aquí tenéis este vídeo si os ha sido utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal